Y bien, luego de que Alexa Lozano hiciera el ridículo el domingo pasado en La Voz México después de haber renunciado antes de su batalla y alardear y llenarse la boca al decir que su mejor momento fue cuando ella estuvo en Timbiriche y en Fandango aunque todavía no la ubiquemos y no la recordemos algunos pues pensamos que ya no, que ahí iba a morir y ya no iba a decir nada iba a quedar tranquilita, pero no señores, decidió volver a hablar y ahora se defendió a través de las redes sociales por un video y le echó a uno que otro coach, necesitamos que pongas mucha atención y también identifiques a quien le está echando la verdad es que se le solta la lengua y contar que La Voz México es una farsa y que fue el mismo productor quien la había invitado a participar en este reality que claro, que ya había puesto sus condiciones pero que no se cumplieron al pie de la letra y fue por eso que ella decidió abandonar el reality respetar al público les quiero informar que yo me presenté en La Voz porque fui invitada por el productor y acepté participar bajo las condiciones específicas las cuales no se respetaron y por eso renuncié porque salieron malas cosas, fue causa de la mala organización, me hicieron cambios a último momento me hubiera encantado hacerlo mejor, lo hice mal, estoy de acuerdo con lo que no estoy de acuerdo es con la edición manipulada del pasado domingo donde los coaches me ofenden para así generar más racing dejando mi imagen en el suelo La Voz es una farsa y una mentira donde los únicos que se fortalecen son los coaches y el programa Y ya, termino este mensaje diciendo que ahora hay artistas que preguntan a Dios y se esconden detrás de Él para seguir haciendo lo que siempre han dicho ¡Gracias! 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 ¡Gracias!